¿Qué pasa con R.B.D.? Mis amigas empezaron a hablarle como a otra niña y me dejaron como que depelar y eso me... Entonces dije como no, esto no se puede quedar así, tengo que buscar algo para que regresen mis amigas. Y entonces busqué el teléfono de la que era entonces la pulirelacionista y todo de R.B.D. Like para parte 2. Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. Story time de cuando R.B.D. fueron mis amigos en la primera parte 2. Entonces busqué el teléfono de esta pulirelacionista que de hecho viene, o sea en los discos viene y también pasaban los créditos de la novela. Entonces no sé si antes ustedes se acuerden que existían unos super libros que pasaban a la casa y te los dejaban que era la sección amarilla y la sección blanca. Entonces en la sección blanca podías encontrar a la persona por el apellido, por todo, podías ver su dirección, teléfono, todo. Y ahí comenzó mi contacto con la tipa que era la pulirelacionista de R.B.D. O sea, yo sé que tiene una hija y en algún momento yo hablé con su hija. Stoker, neta soy la persona más stalker de la vida. Bueno, pero mis amigos no sabían nada de todo esto. Entonces yo les había dicho, recuerdo que en algún momento les dije como, no, es que voy a ir a comer con Ani. Y todos decían, ¿qué? ¿Con quién vas a comer? Y yo con Ani. Like para parte 3. Algo anda mal. Story time de cuando R.B.D. fueron mis amigos en la primera parte 3. Mientras ando en mi escuela, yo empecé a decirles como que eran. No, según yo primero fueron mis tíos o mis primos. Algo así, algo así. O sea, yo empecé diciendo que era, creo que ayer era mi prima o algo, algo así. Dije, porque aparte yo decía, ay no, esto va a comer con Concho y con Cris y con Ani. Y así, o sea, qué oso. Y se los juro que me lo creían. O sea, real me creían en la escuela. O bueno, no sé, en ese momento como que las niñas con las que me llevaba sí me creían en la escuela. Antes de haber dicho como, wey, hoy en día neta digo, qué pinche oso. A eso se le llama estrategia. Y ya, la mentira iba todo bien, increíble. Mis amigas otra vez estaban conmigo y demás. Hasta que entonces un día, like para parte 4. Estoy ahorita en el que van a dar a ver, por mi amigos, en la primera parte 4. Bueno, hasta que llegó un día en el que iba a ver una kermés o algo así. Y no los queríamos casar a los super padres. Y recuerdo que una niña, que igual era fan de la bebé, me dijo, Oye, pero ¿por qué me ofreces algo? O sea, ¿por qué me ofreces un par de radio? Y yo dije, claro. Yo tengo el teléfono de la publica relacionista, wey. Por supuesto que pueden hacer algo gratis, gratis. Entonces a mí me ven yendo al baño. Porque me había prestado su teléfono. Y yo saqué, porque yo no tenía saldo, amigos. Todavía existía lo del saldo. Entonces, me acuerdo que fui al baño y le marqué. Y wey, tenía, o sea, iba en cuarto de primaria. Y entonces le marqué y le dije como, hola. Se llamaba Carolina. Y le dije, hola Carolina, oye, soy tal. Te hablo de la escuela, tal. Y ya, le empecé a decir, era para ir a la niña. Like para parte 5. Y ya, es el final. Story time de cuando era de forma de mis amigos en la primaria o parte 5. No sé si es el final. Justo me acabo de acordar que antes de haber ido al baño, yo fui con la directora para visitarle. Así, mi literatura fue y le dije como, esto tengo unos amigos que son cantantes. Y pues bueno, ese es el que se llama, era de la niña. Y no me dice, ah, ¿y ya te cuento? Y yo, bueno, pues queríamos ver si los queríamos traer para la tercera o no sé qué. Y por supuesto la maestra me dice como, bueno, revísalo y pues ve que no te vayan como a cobrar o algo así. ¡Por supuesto! Y ya, entonces, bueno, pasó eso. Yo lo vi con la maestra y después ya hablé con esta tipa. Y le dije que era justo para el día del niño. Querían ver si tenía una agenda, no sé qué. Y creo que me dijo como, no, ya no tenemos agenda, justo tenemos ocupado ese día. Pero podemos hacerlo tal día y no sé qué. Y me empezó a dar como más fechas. Y yo así de, wow, me encanta. Y ya, obviamente llegó la pregunta incómoda del precio. Like para parte 6, es la última. Story time de cuando era de forma de mis amigos en la primaria, parte 6, ya, es la última al final. Entonces llegamos al tema del precio y ahí es cuando me dije, bueno, pues por presentación nosotros cobramos una pregunta. Y yo me quedé así de, ahhh. Y yo me quedé así de, ahhh. Recuerden que yo iba en cuarta de primaria, o sea, dimensionen la edad que tenía. Ya, yo enseñada pensando que no quiero ver el libro, pues, no, no, no. Ok, este, bueno, entonces yo lo voy a revisar. Por supuesto, no le volví a marcar. No era tan fácil. Y ya, al final como que no decidí mencionar más la mentira. Solamente les dije como, ¿qué creen? No pueden. Están muy ocupados este día. Pero después con mis amigas sí les dije como, oigan, es que yo dije esto porque pues sentí que ya no me estaban hablando mucho por tal niña. Y todas dijeron como, ay, no, Gre. Y pues ya es el final de la historia. Así que a revés, si quieren ser mis amigos, ya tengo 25 años. Like para más historias. Suscríbete. Dale like o dislike al video. Comparte y activa la campanita si no te quieres perder uno de nuestros videos. Gracias. 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 Gracias.